Saludos y gracias por acompañarme. México entregó a Estados Unidos a Juan Gerardo Treviño, líder del cártel del noreste, acusado en este país de narcotráfico y lavado de dinero. En Nueva York, una joven hispana fue detenida por supuestamente secuestrar y torturar a un hombre que había conocido en Instagram. El presidente Biden viajará a Europa la próxima semana para discutir la situación entre Rusia y Ucrania con líderes europeos. Y una periodista de la televisión estatal rusa que interrumpió un noticiero vespertino para protestar contra la guerra en Ucrania tendrá que pagar una multa, pero podría ser instruida de cargos adicionales que podrían conllevar a una condena máxima de hasta 15 años en prisión. Los detalles de estas noticias en esta nueva edición. Comenzamos. Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Eni con más. Un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en detalles me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta ya que comparta este video y como siempre a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Esta mañana les hablé sobre el arresto de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, líder del cártel del Noreste, capturado en un operativo que resultó en un fuerte enfrentamiento entre miembros de su banda y miembros del ejército mexicano. Pues Treviño, acusado de varios cargos criminales en México y Estados Unidos, fue entregado por el ejército mexicano y la Fiscalía General de la República a agentes del U.S. Marshall y del FBI en el Puente Internacional de San Isidro, que conecta Tijuana con San Diego. Acá deberá responder a los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Según fuentes, su traslado expedito se trató de una deportación controlada, ya que Treviño tiene también nacionalidad estadounidense. El presunto narcotraficante encabezaba la llamada Tropa del Infierno, un grupo generador de los actos más violentos de los Zetas en cinco estados del país y en el estado fronterizo de Tamaulipas. Su captura, que se produjo el domingo por la noche, provocó violencia en Nuevo Laredo, con enfrentamientos y quema de vehículos que derivaron en el cierre temporal de los cruces con Texas, el consulado estadounidense en esa ciudad y de las escuelas. De México, vengo a Nueva York, donde una joven hispana de 22 años de edad fue arrestada bajo cargos de secuestro e intento de asesinato de un hombre que había sido citado a un apartamento en el Bronx tras conocerse en la red social de Instagram. Según la policía, el pasado 7 de febrero, Valerie Rosario supuestamente le pidió a la víctima acudir a un apartamento del Bronx tras conocerse por Instagram. El hombre de 24 años llegó a esa localidad a eso de la una de la mañana, creyendo que estaba a punto de salir con la chica, pero resultó ser una trampa que casi le cuesta la vida. La mujer era parte de un grupo compuesto por tres hombres sádicos que lo secuestraron y torturaron por horas, golpeándolo con una pistola en diferentes partes del cuerpo, para luego desnudarlo y colocarlo en una bañera donde le echaron sustancias inflamables y lo quemaron por todo el cuerpo. También lo apuñalaron mientras le exigían 100 mil dólares por su rescate en una llamada de FaceTime a su hermano. Después de varias horas de tortura, según la fiscalía, los secuestradores lo trasladaron a un lugar diferente y cuando la policía lo encontró, unas 24 horas después, tras rastrear a uno de los secuestradores en Queens, el hombre estaba atado y amordazado en la parte trasera de una camioneta, apenas aferrándose a la vida. Fue tratado en un hospital por múltiples quemaduras y heridas de arma blanca en la cara, el cuerpo, la espalda y las piernas, según la denuncia. Valerie Rosario niega todas las acusaciones en su contra, mientras que dos de los presuntos secuestradores fueron puestos en prisión preventiva tras ser arrestados y acusados la semana pasada. Con eso me voy a Europa con lo más reciente de la crisis entre Rusia y Ucrania. Como he reportado antes, más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de este combate, la guerra terrestre más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia viajaron hoy a la capital ucraniana para mostrar su apoyo al país, mientras las fuerzas rusas incrementaron sus bombardeos sobre Kiev, golpeando un barrio residencial, mientras diplomáticos de los dos países se reunían para una nueva jornada de conversaciones en la que discutirían un cese del fuego y la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Moscú insiste en sus demandas de que Kiev desista de sus esfuerzos para integrarse a la OTAN, adopte un estatus neutral y se desmilitarice. A pedido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el Parlamento de Ucrania votó para extender la ley marcial otros 30 días, a partir del 26 de marzo. Esta medida exige que los hombres de entre 18 y 60 años de edad permanezcan en el país para poder luchar en la guerra contra Rusia. Hoy, la Casa Blanca anunció que el presidente Biden tiene previsto viajar a Bruselas el próximo 24 de marzo para reunirse con sus aliados europeos. Jorge Agobian, de La Voz de América, nos tiene el informe. El presidente Biden viajará a Bruselas para asistir a una cumbre extraordinaria de la OTAN el 24 de marzo, anunció la Casa Blanca. Su objetivo es reunirse en persona cara a cara con sus homólogos europeos y hablar y evaluar dónde estamos en este momento del conflicto de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Hemos estado increíblemente alineados hasta la fecha. Eso no sucede por accidente. En su primer viaje a Europa desde que comenzó el conflicto, Biden también asistirá a una cumbre del Consejo Europeo, donde se espera que se discutan nuevas sanciones conjuntas a Moscú. Este martes, Rusia sancionó al mandatario estadounidense, a su secretaria de prensa y otra decena de funcionarios de alto rango de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, como una medida recíproca a las sanciones impuestas al presidente ruso y su círculo más cercano. No sorprendería a ninguno de ustedes que ninguno de nosotros esté planeando viajes turísticos a Rusia y ninguno de nosotros tenga cuentas bancarias a las que no podamos acceder. Así que seguiremos adelante. A la par, Washington impuso sanciones a otros 15 ciudadanos rusos, a quienes acusa de violaciones de derechos humanos. La lista la engrosan más de cinco decenas de personas desde que se inició la agresión rusa a Ucrania. Jorge Agobian, Postyamérica, Washington. Muchísimas gracias a Jorge por ese reporte. Y una triste noticia. Hoy, el fotógrafo de la cadena Fax News, Pierre Zarzuzky, murió cuando el vehículo en el que viajaba junto al reportero Benjamin Hall cayó bajo fuego. Según la cadena, Hall permanece hospitalizado desde el incidente ocurrido el lunes cuando reportaban desde la localidad de Horenka, en las afueras de Kiev. Como fotógrafo de guerra, Zarzuzky había cubierto los conflictos en Irak, Afganistán y Siria para la cadena Fax News. Yo, en Enricomás, expreso mis más sinceras condolencias a todos los colegas de Fax News y a los familiares de todos los periodistas caídos en este conflicto bélico. Y también en Rusia, una empleada de la televisión estatal rusa que interrumpió en un noticiero en vivo para protestar contra la guerra en Ucrania, recibió este martes la orden de una corte de pagar una multa. Marina Osyakinova, empleada de la cadena estatal Canal 1, entró al estudio durante el noticiero vespertino del lunes, portando un cartel que decía, cito, no a la guerra y, cito, rusos contra la guerra. Osyakinova pasó la noche en una celda y este martes se le impuso una multa de 270 dólares por organizar acciones no autorizadas. En un video, la mujer dijo que su padre es ucraniano y que su madre es rusa y calificó a Rusia como el agresor y a Vladimir Putin como el único responsable de esa agresión. También exhortó a los rusos a participar en las protestas contra la guerra. Las autoridades rusas ahora estudian la posibilidad de acusarla de difundir información falsa sobre las fuerzas armadas rusas, por lo que podría ser condenada a hasta 15 años en prisión. Acá en Enicomás estaré pendiente de todo lo que ocurra con relación a esta difícil situación entre Rusia y Ucrania, deseándole lo mejor a todos ellos allá en Europa. De esa manera termino esta edición de Enicomás, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. También hay que se suscriba a este canal en YouTube y una vez que lo haga, recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y estar al tanto de temas súper importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de Enicomás. ¡Gracias!